Música Muy buenas cazadores y cazoras Bienvenidos a un nuevo unboxing Y hoy tenemos 4 figurones Estos 4 figurones Tengo que agradecerlos a Van Presto, Van Presto Españita Que me los ha mandado gratuitamente Solo para hacerles la promoción Y básicamente son las Ichiban Shou Ojo, Ichiban Shou no Ichiban Kuji Ya sabéis que son los premios Que se hacen por ticket, por boletos y tal Estas son las que se compran directamente Como veis de Kimetsu no Yaiba Son las Ichiban Shou del Tren infinito, vale, de la película Que aún no ha llegado a España, pero bueno, esperemos que llegue pronto Por favor, selecta, visión, haz algo Y nada, tenemos 4 de las 5 Vale, falta el Zenitsu, que bueno Os lo enseñaré en una fotillo, pero como veis Tenemos por aquí a Rengoku, tenemos por aquí a Nesuko-chan, tenemos por aquí a Inosuke Y por aquí debajo tenemos A Tanjiro, súper verde ahí Que bueno, las vamos a ver todas, así más o menos Del tirón, porque como son de la misma línea Incluso son del mismo Ichiban Shou Entonces vamos a verlas Y seguramente todas tengan los mismos rasgos En pintura, en detalles, vale Todito Antes de empezar lo dicho, agradecer fuertemente A Banpresto, al señor Banpresto Y deciros que en su web, vale Banpresto.es, tenéis hasta el día 5 De febrero, o sea, tenéis una semanita Casi entera, donde tenéis un código de descuento Que os lo ha puesto Banpresto En su Twitter y en su Instagram, que es Demon Slayer, que comprando cualquier Figura de Kimetsu podréis tener un 20% De descuento, o sea, brutal Así que ya sabéis, si queréis haceros con alguna, lo tenéis ahí En su web. Así que empezamos por las cajitas Como veis, unas cajitas que llevan Ventanita frontal, también llevan dos ventanitas En los laterales, para que veamos muy bien Por dentro, como está la figura También tenéis todo el tema este del colorido Todo el tema del diseño, cada uno tiene su color Específico de cada uno de los personajes Rengoku es rojo, Nezuko es rosita Y también hay un pequeño detalle Que os lo voy a mostrar en fotillos Donde cada uno de los personajes tiene como un diseño especial Nezuko tiene esta especie de bambú Que el tapa la boca, Rengoku tiene un logo Así como fuego, o sea, cada uno está como Personalizado, que eso al final está bien Pero luego las cajitas son de un cartón un poco Endeble, pero bueno, no vamos a Pedirle el cielo, ¿vale? Así que nada, yo creo que Ya es hora de abrir las cajitas Y sacarlas de dentro. Por cierto, como estas Han sido unas figuras regaladas por Banpresto Lo que vamos a hacer es un sorteito para que Cuatro personitas se puedan llevar una de estas Figurillas, así que como lo hicimos en la Última vez, voy a dejaros un post en Instagram Que dejo el enlace aquí debajo en la descripción Y solo tenéis que ir, darle un like Comentar a dos colegas Con los que veis Kimetsu, por ejemplo Y si además compartís lo que sería el post en vuestras Historias, os lo agradecería un montón Porque así llegaremos a muchísima gente Y además Banpresto u otras marcas Nos darán más figurillas para poder Hacer estas cosillas y vosotros os podéis llevar esto Al final, sin vosotros, esto es imposible Vale, ya los tengo todos fuera, voy a ir a enseñaros Poco a poco. Aquí tenéis a Tanjiro Una pose bastante dinámica Un tamaño bastante aceptable, que luego hablaremos Cuidado Y bueno, quiero que veáis Cada una de las cuatro figuras Antes de que empecemos a hablar de todo esto Aquí podéis ver a Nezuko, voy a haceros Unos cuantos vídeos así en 360 Para que lo podáis ver así un poco rápidamente Para que os podáis centrar en cada uno De los detallitos para que podamos luego Hablar más detenidamente, vale Seguidamente tenemos a Inosuke, que es una De las más chulas de las cuatro, o bueno De las cinco seguramente, Zenitsu creo que También me gusta bastante por la pose que tiene Zenitsu Ya la habéis podido ver antes Pero bueno, este de Inosuke también está tremendísimo Una pose de ataque, una pose hacia delante Una pose con las dos espadas así tan chulas Que bueno, como os he dicho, quiero que os centréis Primero en verla así un poco en plan general Y luego nos centraremos en cada uno De los detallitos de cada una de las figuras Y para rematar tenemos a Rengoku Tenemos aquí a la bestia, al pilar de fuego Que es uno de los personajes así Que se nos introducen para la película Del tren infinito Ya sabéis que este es el pilar que sale En esta peli, lo habréis visto en trailers Yo no voy a hacer spoilers porque básicamente me he leído el manga Pero claro, la película estoy esperando aún a verla Igual que las otras, una pose muy dinámica Con la capita así ondeando un poquito Al viento, que os digo, creo que vamos a empezar Ya hablando de todos los temitas Empezando por la pintura, he visto todas Todas, todas las cuatro figuras, he estado un rato Mirándolas así más detenidamente Y el tema de la pintura varía muchísimo En cada una de las figuras, y diría más bien Que varía muchísimo en cada uno de los puntillos Donde te pones a mirar, por ejemplo Las espadas están bien acabadas en el tema de la pintura Tienen un poco así de brillante metálico La capita de Rengoku pues no está nada mal Tiene hasta un pequeño degradado en amarillo Aquí como veis, los ojos en todos están Super bien, super bien acabados Se les nota muy bien el iris, cada uno de los personajes Sabéis que tiene un color especial En los ojos, la piel es un poco plana Vale, eso tengo que decirlo No veremos muchísimo, muchísimo de sombreado En cuanto a efecto de oscurecer y tal Esto ya sabéis que le quita un poquillo, un poquillo De profundidad a la figura, pero bueno Voy a centrarme también en el pelo de cada uno de los personajes Está bien rematado, pero sigue siendo plano Sigue siendo plano y a veces el acabado de pintura No es tan bueno en estos sitios Rengoku tiene unas pinceladas así Un poco a trazo gordo, que no me acaban de gustar Es verdad que tiene un poco de degradado En los colores del pelo, tiene ese tono rojizo En el pelo, que tiene partes oscuras Que eso está también muy bien Inosuke no tiene pelo Porque está bajo su máscara Pero esta máscara está bastante bien acabada Y luego el pelito de Nezuko Las puntas están bien O sea, esto que acaban las puntas con el color este enaranjado Y acaban en seco y no acaban en degradado Eso está bien, eso es un puntazo Se han fijado, se han fijado Pero sí que es verdad que deja un poco que desear Yo os digo, voy a dejar unas cuantas fotillos De las partes de cada una de las figuras Que veo que podrían mejorarse un poquillo En el acabado de pintura Porque veis el pintado que está fuera de su marca Como si dijéramos Pero ya os digo, hay otras partes que están súper bien acabadas Y que a mí también, sinceramente Me gustaría ver un pelín más de sombreado En cada una de las figuras Y en cuanto a la nota de pintura Yo creo que le voy a dar entre una B y una C Pasamos al tema de los detalles Por ejemplo, vamos a fijarnos en el pelo de cada uno Yo creo que los mechones están bastante bien acabados Ya veis aquí a Nezuko que tiene cada uno De los mechoncillos aquí por separado Y hay algunos que son como un poco flexibles, vale Esto os agradece porque al final con el tema del transporte Como esto sea muy rígido, con un poco de movimiento se rompería Los mechones en los demás personajes Me parecen también bastante bien acabados En el tema del pelo de Rengoku Incluso en la mascarilla que lleva Inosuke, del jabalí Se ven como los pelos así por separado Está bastante guay Luego, como os he comentado antes La expresión de la cara Los ojos están bien pintados Pero la expresión de la cara Necesito que sean lo más parecido posible al personaje en sí Y ya os digo, creo que en todos está bastante bastante guay Están muy conseguidos Y eso al final se agradece Detallitos como por ejemplo en Nezuko El tema del bozal este, del bambú Está bastante guay Se ve bien Como os he dicho antes El tema de la pintura es muy mejorable En cada una de las partes Y esta no es una excepción Como podéis daros cuenta Luego podéis fijaros también en los pendientes Que lleva Tanjiro Creo que son como demasiado pequeños Para haberlos hecho en PVC Porque se nota muchísimo Que la conexión con la oreja Es un trozo de plástico demasiado grande Y encima un poco mal pintado Pero ya os digo, yo creo que es porque Estas partes al ser tan pequeñitas Y la escala es tan pequeña A ver, no se escala pero son pequeñitas Es complicado Ya sabéis que estas figurillas en Japón Salen como premios de boletos Y al final son boletos como bastante baratos Y las figuras se corresponden un poco a eso Tema de la ropa, de la prenda de vestir De cada uno de los personajes Pues me gusta bastante O sea, tiene bastantes detallitos En este por ejemplo en Ezuko Se nota un pelín de relieve En esta parte rosa Tenemos el cinturoncillo también Que se nota como otro trozo de plástico diferente Nos fijamos ahora en la ropa de Tanjiro En la ropa de Rengoku Que son este traje de los cazadores de demonios Estos que son oscuros Con el cinturoncillo blanco y tal Me gusta bastante porque Los detallitos en el cinturón Están bastante bien pintados en esta parte No acabo de entender Porque algunas partes que son más pequeñas Están mejor pintadas Que otras que son más grandes Entonces no lo entiendo Pero bueno, tenemos arruguillas En todo el tema este Del ropaje de todos los personajes Que está bastante guay La ropa o la vestimenta Como querías llamarlo De lo que lleva Inosuke Me gusta muchísimo La parte esta superior Donde tiene el pantalón Vale, esto que son pelos de animal Me gusta muchísimo Como os he dicho antes Me gustaría un pelín más de sombreado Para hacer un poco más de profundidad en todo Porque parece muy plano Pero sí que es verdad que está Los detalles están bien Y luego para acabar Detalles de los dedillos Los dedillos de los pies La parte de la pernera y tal Están bastante guay Incluso en Inosuke Que se ven mucho Lo que son los dedos de los pies Y los otros tres personajes Se le ven las sandalias Se le ve el dedo marcado Al menos Lo que sería A través del calcetín este que vemos Y acaba estando guay Pero sí que es verdad Que la nota de detalle No le voy a poner tampoco mucho Está también entre una B y una C Porque sí que tiene Algunas partes que mejorar Sí que es verdad que yo creo Que en este aspecto Si dejamos de ver la pintura Los detalles están un pelín mejor Y tendrían muchísima más B Que en la otra parte Vámonos con el tema de la pose Que yo creo que es una de las partes Más guays de todas las figuras Tendría que quitar a lo mejor A Nezuko porque Nezuko está como muy parada Demasiado estático para mi gusto Y como habéis podido ver Antes también a Zenitsu Que está en esta Parece que es la escena Donde va a reventar a la araña Y está detrás la luna Que está súper bien Está súper guapa esa escena Y en todos los demás personajes Como veis tiene una escena Muy dinámica Muy de ataque Y he cogido a Nezuko Porque creo que es una de las más guapas En pose como veis ahí Con las dos espadas Con las dos Nichirintos Y a punto de hacer Un golpe de su respiración De la bestia Están bastante Bastante brutales En este aspecto Y creo que voy a darles Entre una A y una B Y os voy a poner una foto Casi casi En conjunto de todas estas cuatro En cuanto al tamañito Tanjiro creo que está Sobre casi los 20 centímetros Rengoku está sobre los 20 y algo también Es un poco más grande Rengoku que Tanjiro Y luego Nezuko está sobre los 16, 17 Igual que lo que está Inosuke O sea estos tamañitos están bastante, bastante bien Porque ya sabéis que yo ya hice en su día El unboxing del Tanjiro El de Nezuko y el de Zenitsu De Kotobukiya Igual que los de Aniplex Y el tamañito era un poco menos Ya sabéis que os voy a poner por aquí arriba Un enlace para que veáis todos esos vídeos Y hagáis un poco de memoria Para poder comparar estas En cuanto al tema de tamaño Yo creo que les voy a poner entre una A y una B Obviamente tienen más B Por el tema este de que no tienen escala Para mí una figura que está en escala Gana muchísimo más Porque tiene todas las proporciones En principio están igual que en el anime o el manga Digo en principio entre comillas Porque Kotobuki ya sabéis Que hace a lo mejor un poco más grandes las figuras Que otra como fuera Aniplex Pasando al tema de las bases Como habéis podido ver Las bases son muy similares En tamaño son prácticamente iguales Pero cada una lleva el loguito este Que os he enseñado antes Que tienen en la caja Como en la base de Tanjiro Aquí podéis ver que tiene unos diseños De cuadraditos igual que tiene él en su Haori Esto le da un toque Y le da un poco de distinción Aparte de que son la misma línea Y puedes verlo cuando los tengas en la vitrinita Se han esmerado un poco En cambiar el diseñito que hay aquí debajo No es una base negra Típica, muy típica de Banpresto Sigue siendo grande Pero tiene este acabado también Un poco brillante Y mucho más liso Que el que estamos acostumbrados En las Banpresto normales Así que yo en este aspecto Voy a estar entre una B y una C Con bastante Bs Porque es un poco particular en esta línea Pero no va más allá Las cajas ya las habéis visto antes Vamos a darle la valoración ahora mismo Yo creo que por tema de diseños y tal Podría ser una caja entre una B y una C también Me han gustado Además no son cajas normales Son cajas bastante grandes Con mucho plástico dentro Por temas de protección Para los temas de envío Y con el diseñito y tal Yo creo que se nos merece bastante esa nota Pasando a tema de precios Y también voy a hablaros un poco De cuando salen Porque creo que salen dentro de unos meses Como Ichiban Show Aquí en Españita Seguramente se puedan comprar En la web de Banpresto España Directamente Lo que pasa es que ahora mismo No lo tienen Y el único sitio así Con un vistazo rápido que he visto He sido Global Freeze Que los tienen en 40 y pocos euros 42, 43 euros En reserva ahora mismo A día de hoy Ya sabéis que esto varía muchísimo Porque más adelante Ya no serán reservas como tal Serán compras casi directas Y subirán un poquito el precio Y yo creo que para lo que son Creo que merece la pena Comprarlas ya Si las queréis Porque luego Si suben a 50 60 euros Creo que van a estar demasiado Por encima de su precio normal Y nada En valoración general Creo que están ahí entre una B y una C Para la calidad Que podría llegar a tener O sea Si esto se centra muchísimo Si Bandai Decidiera mejorar un pelín Las Ichiban O las Ichiban Sho Que al final son las mismas Pero bajo otra línea Acabarían siendo muy buenas Porque han habido muchas Ichiban Sho Y muchas Ichiban Kuji Que salen de Japón Que están muy bien Y estas creo que Bajo mi punto de vista Que necesitan mejorar un pelín Y sobre todo En tema de pintura Porque ya veis así Viéndolas de lejos Y no al detalle Como os he enseñado yo Están muy bien Así que nada Hasta aquí el videazo de hoy Ya sabéis que podéis darle Un pedazo de like enorme Porque sin vuestra ayuda Estas cosillas no pueden llegar al canal Y como os he dicho al principio Como agradecimiento Os he dejado ahí debajo El post de Instagram Para que participéis En el sorteazo De estas cuatro figuras Cuatro Ichiban Sho Que os acabo de mostrar De Kimetsu no Yaiba Totalmente gratuitos Para Españita Para Españita Ya os digo Os voy a poner las normas En el post de Instagram Que van a ser iguales Que la otra vez Con el Krishin Dejadme en los comentarios También O al de las cuatro O de las cinco Porque el Zenitsu no lo hemos podido ver Pero también forma parte de esta línea Y yo sinceramente Si me tengo que quedar con uno Seguramente me quedaría Con Inosuke Porque está bastante potente Yo creo que si alguien en España Tuviera la mano necesaria O la mano artística Para poder pintar O repintar Esta figura Quedaría brutal Porque la pose es inmensa Rengoku también está guay También está bien Es un poco más grande Y la capilla le hace Como mucho más ancho Y si aún no estáis suscritos Tenéis el botoncillo ahí debajo Tenéis la campanilla Para que Youtube os avise De todos estos videazos Y tengo que deciros Próxima semana Vas a tener otro video Otro unboxing Un unboxing bastante potente Porque se vienen dos semanas O tres semanas Potentísimas Vamos a ver calidad Con Kotobukiya Con Mea House Cuidadito Nos vemos Próximo video Chao Próximo video